Un saludo para el solitario de San Miguel Grande Guerrero Échale gana primo También va un saludo para el grupo vaquero musical Hasta Baja California Saludo para Ricardo Flores Y su clave nueva Que suene la chilena compa Un saludo para los bandas de viento De San Miguel Grande Guerrero Saludo para el compa Abel Vázquez de Radica, Salina, California Con mucho cariño Mando saludos para Zeferino González Y su carnal Bramio González Mando saludos para Zeferino González Mando saludos para Zeferino González Saludo para Zeferino González Alonso Luna Bacurto Y para toda la gente De Azonda Guerrero Mando saludos para toda la gente Hernanica Estado La Bama De Guerrero, Iguaxaca De Guerrero, Iguaxaca